Y vamos a ir a lo que es básicamente una fiesta de buchones, yo estoy muy emocionado amigos míos. Que chula, un traguito, saludcita. Mamá de Chucky y papá de Chucky, esta de no mamar es. Échenle al puerquito también, bendecido seas en el nombre del Señor, amén. Eso es todo. A ver te aplauden las daminas. Ya sea miedo tengo, hijo de chucky. Tu primera vez comiendo cabeza, qué tal? Esto es mandíbula. A ver, pero hay que abrir los sesos, no? A ver Padorte, abra los sesos. Ahí están los sesos. Uy, qué chulada. Hoy por fin llegó el día de desmadre, efectivamente reencuentro y la peda con la familia millonaria. Hoy toca sacar los juguetitos y echar muchísimo desmadre como ustedes. Me lo han estado pidiendo durante muchísimos meses. Efectivamente ya tenemos todos los juguetitos, tenemos aquí a toda la squad. Como pueden observar, tenemos el ZL1, tenemos el Hellcat. Venimos aquí bien placozones, siempre placozones, nunca y placozones. ¿Estás listo para la operativa? Ah, yo pensé que para la peda, sí, para la operativa ya estamos listos. Ya se la saben, ya se la saben. Ya estamos listos bro. Miren, miren, aquí ya andan soltando las canciones prohibidas del niño Gucci para ponerlas. No mames, eh. La va a romper, es un nuevo peso pluma. Eso es todo, eh. Y que sepan que yo soy el padrino, yo soy el padrino. Saliste en el primer video. A huevo, papá. TRX. Es verdad. Ahí siempre apoyando a los míos. Ya se la saben. Lo que un día soñé, ya lo logré, me laventé. Mira más que chulada. Algo bello para el camello, el Shelby. Ah, sí tenemos los dos Shelby. La idea es, bueno, nos vamos a ir de peda, pero vamos a ir en combo. Y no como nos gusta, la TRX. Lo muevo todo y tengo 16. La TRX, eso es todo. Desgraciadamente le fallaron las balatas. Entonces... Puro deportivo ahora. Ni modo, amigos míos. Lo bueno es que tenemos la Shelby, así que sí, para escoltar. Aquí el Padrino ya se está haciendo las fotos de Only Flans. Bueno, miren a quién estamos por aquí. La patrona de patronas. ¿Cómo estamos? ¿Lista para el desmadre o...? Sí, ¿no? Ya los escuché desde hace rato cómo están. No, sí, no. Aquí ya andamos todos pedos, eh. Vino tarde, no sale de su habitación hasta que ya no teníamos que ir. Porque dijo, ya me los conozco, ya me los conozco. Te juro que apenas la he quedado del desmadre. O sea... Bueno, ni modo, ni modo. Te dimos ventaja, te dimos ventaja. Vea, ya vino tu carroza a buscarte. ¿Cómo lo ves? Ya. A ver, Karen es la reina de las mamá. No, es que te parece la Shelby. Ah, es tan maravillosa. ¿Te gusta? Ah, mira, cada día nueva camioneta, mi hijita. Me gustaba más la otra vez. ¡Claro! Me voy. Me voy, me voy. Ya me voy, eh. Si me van a humillar así, mejor me voy. Trágame un bacardín, un tequila y ya no se me va a pasar. Me voy a ahogar en mis penas. Bueno, tienes razón. Es que a ella le gustaba la mamalona cuadrada de color negra. Es que ella es placosa, ¿no? Modo buchón activado. No, me fallaste. No, manches. No te gustó la Chetos, no te gustó la Shelby, a ti. Es que a ella le gustaba la color negro. Sí, que se viera negra, placosa. ¡Ah! Entonces te va a gustar mi amigo Diplug. ¡Claro! Bueno, porque tiene novia, tiene novia. ¡Claro! Es bromis, es bromis, es bromis. No, no, no me pegues, no me pegues. Y me manda a chingar a su madre. ¡Ay, ay, 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 ay! Se juntaron las patronas. No me voy a cobrar, pinche dominguero. No, hoy todas las mujeres están en mi contra. Y ahí estamos empezando, estamos empezando. Bueno, vamos a ver si que sea por unos teclitas, a por unos buenos bucanas. Y a empezar la fiesta, ¿no, papá? Sí, ya está, ya vamos a empezar. Ahí ya, porque ya hemos estado calentando motores antes del video. La neta, ya venimos bastante... Ya nos hacemos como tres shows de whisky. Tres shows, tres botellas casi. Tres botellas, eh. Pero bueno, ya mandamos a pedir 40 más. Entonces, listos para darle crank a la crank. Miren nada más ese borde, eh. No, po, po. Con todo el equipo placo son, eh. Por ahí viene la madrota, bien buchona, como debe ser. No, eso parecen príncipes del siglo XXI. Miren nada más este borde no me había tocado verlo en acción. Entonces, va a estar bueno, va a estar bueno, eh. Qué elegancia la de Francia, descapotado. No, no, ¿por qué te trae ese borde? No. Eso digo yo. Qué está pasando, eh. Qué está pasando. ¿Qué? Yo. Hay que respetar, eh. Hay que respetar. Se iba a caer. Eso sí, eso sí, eso sí. Solo fama habilidad. Eso. No nos vayamos a poner tóxicos, padrote. Somos todos amigos. Pero hay que respetar, eh. Hay que respetar aquí. Chapulines, no. Eso sí. Pero bueno, ya estamos listos, ahora sí que sí. Bien, nada más. Tenemos aquí, cómo no. Qué pasó, bro. Ya estamos listos para dar candela. Ay. Con cuidadito, eh. Que yo sé que a ti te gusta pisarle y hacer desmadre, papá. Despacito, despacito. Aunque con este Shelby despacito no sé si se puede ir. Me rompió un oído derecho. Ah, perro. Sí. Miren nada más, eh. El niño Gucci y la Karen. El combo mamalón. Eso es todo, eh. Próximamente nuestro dueto, eh, ¿no? Sí. A huevo. Esa no la sabía. Esa es exclusiva, ¿no? Es una exclusiva para... Hasta el 23 o 24 de diciembre. ¿De qué va a ir? De desamor. ¿Cómo no? Lo sabía. A huevo, a huevo. Pues espérenla. Al ratito nos cantan una... Un previo. Eso estaba. A darle con cuidado, chavalites. Casi nada, eh. Un ZL1 para andar bien a gusto. El Brian Myers. Hermano, ya estamos listos. No, a gusto, eh. Ya, ya, ya. Ya estamos listos. A gusto. Eso es todo. Con cuidado, eh. Con cuidado, no me lo vayas a... Relajado, nos vamos aquí. Relajado, mis chavos. En primera. Relajados, mis chavos. Si no hay pedo. Si no hacemos un giveaway. Muy bien, muy bien. Y aquí tenemos la Shelly, que es la que va a escoltar a toda la gente que aquí tengo a todo mi equipo. ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué comes, carnal? Una galletita para amortiguar el shot. Si, la neta, ya vamos hasta arriba. Pero de alcohol, de alcohol, de shots. No vayan a pensar mal. Pa, aquí cero drugs. Cero drugs. Pate amor. Pero bueno, ya está hermosa. Así que sí, todo el combo mamalón. Vamos a ver qué se trata. Vamos a tomar unas buenas cinematográficas. Y vamos a ir a lo que es básicamente una fiesta de buchones. Yo estoy muy emocionado, amigos míos. Hacía meses que no salíamos con los buchones. Entonces, que empiece el convoy. Que empiece a rugir esos motores. Miren nada más qué elegancia la de plan, tía. No, pues ahora entiendo los vecinos de estar diciendo qué pedo con este convoy. Imagínense ser vecinos de estos carnales todos los días. No, papá. Desde luego que tienen todo el combo mamalón, eh. Tienen todas las marcas, todos los motores. Uff, qué chulada, papá. Todos los colores. Esto parece M&M's. Efectivamente, por ahí también se nos van a estar uniendo lo que son los escoltas. Porque la Shelby no era suficiente. Yo creo que Bad Bunny ya va más torcido que... Que no sé. Que un tornillo. Y miren, esa Ramzano se ve bien placosa. Entonces, pues vámonos, amigos míos. Que me van a dejar aquí abandonados. No sé, papá. Que tú me dejes cortar a mí, carnal. ¡Carna! No, ya me anda destrozando la Shelby. ¿Qué van a pensar? Bro, el conductor va manejando el conductor. Creo que es muy auténtico esto. Bienvenido a la vida de los buchones, papá. Un traguito. Un traguito. Un traguito. Un traguito. Un traguito. Se nota que estamos de vuelta en México, eh. La neta. Que el desmadre este no lo teníamos en Estados Unidos. Carnal, yo no puedo hacer esto, ebrio. ¡Que suene! ¡Que suene! Dale, dale, dale. No, pero que mejor porte tiene ese el Padre Oteby nada más. Salido de una película italiana. Que chula. Un traguito. Un traguito. ¡Saludcita! Y bueno, ya hemos llegado al próximo objetivo. Estamos de acuerdo que para que quepan todos estos carros tiene que ser una masión sasa, ¿no? Bro, debe de estar estúpidamente grande. Ya con toda la banda, todo lo que da. Pásenle, pásenle. No, esto va a estar demasiado placosón, eh. Ustedes querían convivencias buchonas. A ver, convivencias buchones. ¡Ay, ECHEY! Listo, ahora sí que sí. Ya calentamos motores. ¡Oh, perro! ¡Shh! Ampliando la gargantita porque ahora se vienen los bucanas, eh. Ese es el aperitivo. Miren nada más, que chulada. Miren nada más, papá. Aparquen, aparquen. Lo bueno es que nos traemos la Shelly que se acabe hasta en la azotea. Sin miedo, mija, sin miedo. Off road. Pásenle, pásenle. Miren nada más, que chulada. El Popeye. Esto me suena familiar, eh. Esto, ya saben. A ver, aquí todo el mundo se conoce entre todos. Esto lo hizo mi buen amigo. Esto era Babuchi. Y por aquí. Miren nada más, eh. El Formula 1 para irnos a correr. ¿Cómo estamos, amigos? Les traje un vinito, eh. Agarra el vinito, agarra el vinito. Agarra el chingado. Fondo, fondo. Ja, 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 ja. Trae pura morra acá. Y fuman puros baby si no más toman Skyline. Y bueno, así que sí. Ya María Julissa se puso lista para tocar un poco de DJ. Como pueden observar, está todo muy ambientado. Muy Domingo style, me gusta. Porque básicamente tienes aquí la zona del desmadre. Y miren nada más, qué bonitas vistas. Tenemos aquí todo lo que es el jardín. El Formula 1. No, papá. Miren nada más lo que se están armando por aquí. Algo veo por el camello. Uh. Un cerdito, un cochinito. Esto ya está más charracuzmado que no sé. Oye, huele. Ojalá ustedes pudieran oler. Pero esto huele que alimento, amigos míos. Bueno, es mi primera vez probando cochinito. Entonces vamos a ver cómo. Cabrito. ¿Es cabrito? Es lechón y cabrito. Ah, es un lechón y un cabrito. Y yo dije, o un puerquito. Bueno, amigos míos. Miren nada más, qué chulada. Pues ahí lo tienen. Vamos a ver qué tal en taquitos. Y bueno, por aquí lo están preparando. Miren nada más. Está de todas sus especias. Una y otra vez. Yeah, yeah. Toma que ya ve. Y bueno, así es como va a acabar. Bueno. El Brian. Brian al rato así va a acabar, eh. Miren. Papá de Chucky. Papá de Chucky. ¿Qué hubo? Mamá de Chucky y papá de Chucky. ¿Qué? Está de no mamar, eh. Se está poniendo duro el asunto, eh. No escuché carrales. No escuchamos ni madre. Bueno, por aquí tenemos a la siguiente. Que sí. Oh, el tacluache. No, no. ¿Cómo se llaman? Los... ¿Los del Siquebeque? Los tacluaches. Ah, son de tacluaches. Ahí está. Es que están los tacluaches que son animales, ¿no? Sí. Pero buen corte, eh. Buen corte, papá. Algo fino. Algo fino. Para que vean, no solo buchones, sino también tacluaches. Bueno. Y el jefazo aquí preparándonos unos vinitos. Porque somos gente fina. Gente fina. Gente fina. La vida fin, bro. La vida fin. Sí, super fin. Después de esa carnita que nos vamos a tragar. Tú no has visto lo que se está cocinando, ¿no, perro? Mira, mira, mira. Algo fino. ¿Qué te parece, eh? Mira. ¡Ah! A ver. Échale, échale. Échale, échale. Vamos. Uh, uh. Miren nada más. ¡Qué chis! ¡Qué chis! Esto ni robe grill, eh. ¡Qué chis! Efectivamente se viene una buena carnita asada, así que había que abrir el apetito y abrir las amigdalas. Shot tras shot. Desde luego que estamos calentando motores como Dios manda. Let's go. Esta es la receta buchona real. Para quedarme al fuego no utilizamos aspiradores. A ver, a ver. Mira este. A huevo, ahí. Uh, miren cómo suena. Lo vamos a ver. Que chille. Que chille. Lo vamos a ver. A huevo, perro. A huevo, puerquito. Échale al puerquito. Échale al puerquito también. Bendice al puerquito. Bendecido seas en el nombre del Señor. Amén. Eso es todo. No. Para que digan, eh. Aquí todos pedos hasta el cerdo. Uhhh. 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 Miren eso mamá. Amigos, veos el pupufacatele está en erupción. Unos momentos después. Estén para acá para quitarle una patita. No, todavía no está. ¿Cómo que no está? ¿Cómo que no está? ¿Qué pasa? ¿Cómo que no está? ¿Cómo lo trajeron? No trajeron a pasear el pinche cabrito. Es un malo. No. Oye, Carlos. Me dieron una tortilla con dos chiles. Te fue bien. Me fue bien. Y me fue bien. Y te fue bien, eh. La decepción. La traición, amigo. Oye, hermano. ¿No tienes otra tostada? Es con aguacatito. Espérame, espérame. ¡Ey! ¿Una tostada no tienes? Bueno, hubieras nacido muerto a la mierda. ¡Ey! Un cochinito. ¿Para qué? Todos nos ilusionaron. Y nos lo quitaron. ¿Qué creen, amigos? Acaba de valer pura cabeza. Les voy a explicar por qué. Que el cabrito que todavía no está. Que el pinche este... ¿Cómo se llama? El lechón. El lechón. El lechón. En cara de marrán. ¡Para más! Pero miren, de menos nos vamos a tragar. una tostadita con aguacate como cuando andabas en los colados cuando no hay carne aguacate y chile ¿y qué creen que faltó? papá para que aplasta la pancina para que aplaudan las anginas a ver si aplauden las anginas si aplaudieron o no aplaudieron eso está oye ya pero tráiganle el puerco tráiganle el puerco esta madre le echaron como 50 mil kilos de chile no manches o sea literalmente empezamos a tomar a las 12 de la mañana son las 4 ya se fue ya se enfrió el puerco ya se enfrió el puerco bueno a ver ahí échale un poco échale un poco porque está más frío pero bueno aquí el pancito ya anda ni siquiera desayuné y solo así y ya llevo como 30 chiles a mí me dieron esto para desayunar no denle una chela para que para que le haya picar padeto estos son ligas grandes esos chiles son de Don Penetro ajá tú te las conoces no las Don Penetro no esas no me gustan carnal no no las he probado todavía pero entonces un tranquilista bueno ya se enchiló ya se enchiló agua 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 a ver denle un whisky denle un whisky imagínense lo duro que tiene que estar eso para que sea chila del padrote que es alguien bien duro o sea mis respetos que bueno que yo no lo pruebe porque yo siempre y luego acabo sacando fuego por la boca miren nada más está echando fuego el papá Díaz está echando fuego miren miren hasta la peda se me va a pasar no manches pues si estaba dura hasta rojo se le salió el moquillo eso es todo miren una chela lo arregla todo comete esas papas con sal con salecita 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 ya aquí las mujeres andan echando el chisme oye al padrote lo han derribado ¿qué pasó? le acaban de dar un taco bien bien picoso y dice que es más picoso que los tacos más picosos del mundo que probaron ¿de qué salsa es? a ver ven a probarlo ven a probarlo ¿de qué salsa es? pura hermosillense tiene que demostrar que manda he venido a qué salsa sea ¿es esta? ¿te tienes miedo Alex? si no sé ¿si te picó? no, no, tráiganlo un poquito me picó y que María que se avienta el tiro no, no mames velo está llorando no, se ve que se cancela se ve que sí pica se ve que sí pica bueno, mejor no lo probamos está rojo está colorado vienlo al pobrecillo no manches jamás había visto al padrote sufrir con hielo con sal con chela un poco de leche no, papá se cancela yo solo de verlo me está dando sufrimiento y ni siquiera me he metido el chile en la boca nos van que galán así no era así no era perdón se cancela bueno, parece ser que el cochinito no era suficiente así que ¿eso qué es? un ribeye un ribeye nada más para que vean las tortillitas esto se está poniendo duro por aquí ya tenemos ahí todo el nopal la lechuga la cebolla que chile que chile a ver, ¿cómo se come eso? ¿cómo se come eso? no, no, no ¿los vikingos? exacto como los vikingos déjame tantito ya nos hemos quedado déjame algo déjame algo a ver bro este va a dar una buena miren, y ya está el cabrito ¿no puedo chilear un cabrito? nada pero hay que echarle hay que combinarlo ¿cómo está la salsa? oye, paquen estás demente no, ¿cómo? ya, paquen los chiles no, venga sé cómo decir los chiles ya no los cobran porque es que empiezas a sudar así tu cebollita su aguacatito su aguacatito vengo de una enchilada a ver ya sea miedo tengo hijo de ¿vale una pena la espera? está de no mamar después de 6 horas ah, es que algunos pican algunos no, ¿eh? ese es el truco este anda llorando ya no llores, carnal no llores el guacamole esto es estúpidamente picante o sea, este güey ni siquiera se comió el chile solo se comió el aguacate y anda llorando imagínese el chile entero bueno, aparentemente aquí me han dado una cabeza pero sin albures ¿quieres que te la abra para el unboxing? venga, venga jamás pensé hacer una cabeza unboxing oh, ve el ojo, güey ve el ojo ve los dientes a ver, güey se cancela güey, nunca he probado eso pero esa cabeza pica más, eh a ver, esta sí pica, eh mi amor, ¿quieres...? no, tú no no, no la puedo creer a ver, güey cómete otro, carnal eran de... de abromita ay, Dios mío el mate no se puede creer ni me lo enseñes no me enseñes la cara todo se que porque se le... mi amor, ¿no quieres cabeza? no, quiero ver la cabeza otra vez tú, güey ¿tú quieres cabeza? no ¿tú quieres cabeza por aquí, no? bueno, no quieren cabeza por aquí ¿o tú te vas a comer? seis el sexto chile entre chiles y cabezas yo no sé qué está pasando aquí, eh esto es una peda normal y corriente ¿de cabrito? a ver, a ver denle, denle para adentro, para adentro a ver, mastícalo bien a ver, abre la boca abre la boca ¿qué tienes ahí dentro? tampoco no pica, hijo de... está loco este desgraciado no, manches, eh a lo mejor debería de usted comer otro no, ni merga a ver, bro ¿competencia o qué? ¿competencia o qué? no, pues ya, después de comer... a ver, no metes que este se... ¡oye, ya, pared! tu primera vez comiendo cabeza ¿qué tal? esto es mandíbula a ver, pero hay que abrir los sesos, ¿no? a ver, Padorte ¿abra los sesos? hay que abrir los sesos ¿ustedes se las hacen? ahí están los sesos mira, eso no ¡uh, qué chulada, eh! eso es lo más rico esto estaba vivo hace unas horas pues, ¿ya no? no, tenemos más de 10 horas aquí, no, manches eso sí, eso sí fue, yo creo que fue el día de ayer a ver mira nada más ese es el cerebro, ¿no? ACMR sesos, papá a ver, a ver algo bien ya me dió ganas de comer cabeza agarro la cabeza ten esta, ten esta, ten esta la quiero morder de la así a ver, yo te lo agarro el seso el seso, papá no me vas a agarrar otro seso, papá yo no sé qué es eso, qué no es eso esto es ojo a ver, búscame el seso, papá no tengo ni idea de lo que está pasando ¿este? ¿o eso es ojo? esa madre es ojo échale ojo lo que sea, ¿no? échale ojo ¿en serio me va a comer el ojo? espérate, yo te echo seso te echamos mi amor, estoy comiendo seso y ojos miren esto, estos son ojos con sesos a ver, para que vean que yo no soy culo esto es una delitancia mexicana está muy caliente ah, no, estos son los sesos ve exactamente ah, ya me comí los ojos, carnal estos son están ricos, ¿eh? no, están ricos me gustaron bueno, aprovechito acuérdame una patita, ¿no? hijo de ver ese puercazo, ¿eh? una patita de nervioso esto es un lecholqui miren eso nada más a ver, de un mordisco, ¿no? güey, es que esto se come así una pata, ¿para que la agraves? yo nunca lo había probado y me daba mucha cosa no, eso es lo mejor güey está de p*** madre, tío este es el paraíso a ver, ¿este qué? llegó lo bueno, llegó lo bueno échamelo ay, pa de chunqui no, aquí sí se la... esto es pura comida gourmet, ¿eh? ya regresé ya que no regresaba hubo riquis era ay, joder a ver, para que luego digan que no me tengo miedo al éxito aquí tenemos la patita la patita la patita ¿esto qué es? la patita la piernita de lechol algo bien lechol no sé no, ya va con la cabeza ¿se lo traigo? por favor, gracias amigo está riquísimo, ¿verdad? sí, usted venga a hacer aprobado un besito de lechol para mi bro así nomás mirenlo nada más ¿eso también se come? claro aquí no se desperdicie nada amigos míos saludcita de la buena bueno, aparentemente se armó el reto se armó el reto amigos míos aparentemente le están haciendo la 440 al padrote y nadie le vacila al padrote yo no puedo creer que esté pasando esto porque yo me comí el guacamole y me enchilé como a ver déjame, pongo uno 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 dos y dos uno uno dos y dos a ver si es chila o no chila traigo otra uno uno tú también, Rafa ¡ahhh! 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 a ver, vamos a ver si es real 2, 2 ¡ahhh! ¡no es cierto! ¡no te vi! el señor dice que no te vi ¡ahhh! 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 2, 2, 2, 2, 1, ¿no? 2, 2, 2 ya me dio curiosidad no hay una cosa estos chiles no pican ¡ahhh! 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 ¿otro? le hicieron la 440 son chiles transvestis a ver son chiles transvestis el primero me lo pusieron y si pica o no pica y que el aguacatito pique vamos a darle la prueba de oro es un español comiendo un chile a ver a ver dale bro no pica no pica me cago en la p*** no p*** a ver oye tranquilo viejo me cago en la p*** 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 chupame los p*** hijo de la p*** p*** ahorita vengo a ir a baño vean por万 lo te acompaño popo te acompaño jefe es que te cigarrán te gano el baño te baño el gaño te pican my madre No Dios mío, eso está demasiado duro Es que esta gente está acostumbrada No manches, come de todo Pero no manches, yo no como nada de chile Se cancela Estoy muriendo, amigos Yo escuché al canal Que me dijo que no picaba, pero sí le picó Está muerto el canal, lo dejo por decir Para el video, pero yo no sabía Esta gente está hecha de otro De otro nivel De gran piche domingueros que no aguanta ni madres Vengan y cómanse mi chile No, échale, échale Oh mira, pero aquí están haciendo más cochinos Que chile, que chile Mi amor, ¿no estás orgullosa de mí? ¿Albureándote solo? No, que pescó mi picante No, dios Se cancela, amigos Regresamos al rato Bueno, ya es hora de la siesta En la penthouse presidencial A ver, a ver ¿Cómo funciona la siestantilla? Fue un placer Es un gusto Se quedan en su casa Disfruten Los buenos no Bueno, la siestantilla La neta, después de esos chiles Que se metió en la boca Se comió siete chiles Yo me estaba tomando un canadillo aquí tranquilamente en Augusto Y aquí la gente Nomás que viene aquí a atacar Así no se puede María, 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 María Antes era chido Fondo, fondo Así nada más, papá Así Que chido, que chido ¿Qué dijiste? Necesitamos una escolta porque no vamos a poder manejar Un saludo Para Raúl Amistad Puerto Rico Ese güey es un chingón Mientras tanto Por ahí ando en chapulino A tu vieja, carnal Dicando de que vamos a sacar música juntos Ah, perro Ella es como su manager de él, ¿no? Ah, sí, ella es su musa Es la que la inspira Ella es su perrita Es la que me inspira a mí también Esta noche es tan linda Yo te hago nada Vamos a tener que dormir Empieza a separar No, no, no Ella va a dormir juntos Mi perrita Mi perrita va a tener perritos Anda filoso, mi perro Ah, no, que corto, que corto El chile Tú date Yo no lo demás Ah, perro jodido Yo no soy filoso Dipluja está intentando besar al A uno de los gemelos Está bien, está bien ¿Aceptas a Dipluja como... Yerno ¿Como yerno? ¿Yo? Sí ¿Pero con quién? No sé, no sé, no sé Eso dicen las leyendas ¿Tienes vieja, carnal? ¿Qué te dice tu vieja? ¿Sí lo permite? ¿Verdad que me das permiso para andar con Joel? Sí Un besito nada más con lengua Bueno, lo bueno es que Joel ya aprobó, ¿eh? Joel ya aprobó Eso es lo importante Si a él le gusta, le gusta Yo no dije ni sí ni no No, yo no quiero andar con su hijo ¿Ah, no? No Nada quiere darle un beso, dice No ¿Cómo que no? No, no, no Entonces, ¿qué pasó? No entendí No me vas a mojar las piernas Trae mis lentes, güey Sí Pero a ver, cuéntanos Es que está pasando con el drum, pues Grábalo Escucha, le voy a hablar a él Ve, grábalo Beso, beso No, no, beso Abrazo Ah, ok El perro dice que no acepta las condiciones de contrato Desde luego que se salió completamente de descontrol Yo creo que no había probado excesos cráneos en mi vida Creo que en Hermosillo Y la verdad que esta gente se la sabe pasar muy bien Acabamos súper mega doblados O sea, efectivamente Pues ya se la saben En letras de cámaras Pude grabar lo que les podía grabar Así que déjase un buen like Porque efectivamente es un aperitivo de lo que se viene Y ya estamos, ahora sí que sí En nuestra casita de Mexiquito Lo que significa que la segunda parte Yo creo que la teníamos que hacer Ahora sí que sí En nuestra casa De hecho la familia millonaria aún no la conoce Así que podría ser una magnífica oportunidad Para echar desmadre en la nueva casa E inaugurarla como Dios manda Gracias por el apoyo de estos videos Y nos vemos en el próximo videito Ahora sí que sí Me voy a dormir que estoy más crudo Que el agua de los pinos Los amo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!